Hoy va, que me mato La mente no me ha dejado decir Y me he cortado, claro Porque era para decir la madre que me parió Hostia, si es que hay unas armas que no conozco Un arpón A ver, el arpón El arpón es para Para pescar No, para que tengas esos vehículos Hostia Tiene 32 tiros Doscientos y pico Pagaba el tío Y te digo más Era un garrulo, pero infame Pero además el garrulo era pirata Si Pero dice que tengo unos aparatos para ver el fútbol No se que, da igual Digo, bueno Digo, uno que está viendo Si no, ya lo veo Y le digo, no, será por satélite Ya empezó el tío a decir la palabra Con y tal y cual Digo, vaya Vaya pirata Digo, pues si estoy teniendo la mitad de las cosas que tiene Las tiene pirata Y paga doscientos y pico pavos Y las llega a tener regales ¿Cuánto pagaría? A vos no me jodas Doscientos y pico pavos ¿Qué vale hacía esta de la que le estaba comiendo la oreja? Pues con DJ 15 15 de fibra Y otros 6 euros por cada Sube, sube Vamos con doscientos y pico pavos Te da para contratar Tres o cuatro fibras Varias líneas móviles Y un satélite Para ti solo Y tener toda la televisión de pago que hay Pues ya te digo, esta tenía televisión de la mitad Tenía pirata y pagaba doscientos y pico pavos No sé qué estaría haciendo Hombre Porque tenía comprado catorce teléfonos Y le tenía plazos Algo tiene mal Algo no cuadra Ya te digo Y ya te digo que según lo que he oído yo Parece ser que estaba con Joido Pero los de Joido como que no daban facilidad para borrarse Entonces creo que querían hacer la jugada Que yo he entendido que querían hacer O que quería la de la tienda que hiciera Era pasarse de Joido a Movistar Sí Y luego al poco rato Va a estarse al Pero, pero Pero es que es una mangada Porque es que como firmes un año Estás en el mismo Ya, bueno, pero Movistar no tiene que permanencia Vale, vale Vamos Pero estaba asesorando la otra O engañando, no sé Pero vamos La jugada esa doble debía ser porque Me dieron de poner pega a los de Joido Entonces ya se Pasarse de Joido a A Movistar Era como más fácil Ya de Movistar al DJ Digamos Era para ir sorteando obstáculos Ya Lo suyo sería directamente Si estás en Joido o a DJ O como fuera Pero ya te digo que es que el tío Era un garrulocio Pero Pero de la hostia La tía no sé si habrá conseguido Que firme algo Pero vamos Se lo estaba ganando Ella pulsó Bueno ya te digo La agitabas al tío Y caían bellotas de las gordas Toma un Espera Toma esto Mira Tengo aquí esto Debe ser C3 Ese explosivo Si te quieres Cógete Cógete Una misión Y a ver Esto sirve para engancharse a los Gente para Y para matar Dale Las bolas Para haber disparado a los clases Vale Vale Hay que hacer mil con ese arma Con el de los infinitos Sí Por este pinchos Así que Antonio Lo mejor Si todo va bien En dos días No tienes por la forma En el carador Muy bien Bueno A lo mejor son tres Porque es lo que actualizo Bueno pues vamos a jugar poco Entonces Pues mira Primero tengo que actualizar El software de la Xbox Pon ahí 7-8 gigas Luego otros 50 gigas Del Fortnite Porque claro Yo tengo un Fortnite De hace 6 temporadas Con lo cual Pon 50 gigas O sea Como instalar de nuevo Sí No Sí Me meteré en 55 gigas Solo para actualizar La Xbox Y el Fortnite Pero no tendrás problemas De datos No imagino Hombre yo cogí Ilimitados Ya me lo he dicho Digo Pero son ilimitados De verdad Y entonces Ha sospechado Cuáles eran mis intenciones Sí Porque es que a mi hermana La última vez que lo cogí Con Vodafone La última La avisaron Le dijeron Que estaba haciendo Porque claro El primer día Me descargué 60 gigas ¿Tú? Y claro Sí Yo lo usaba Aquello Con el cifrazo Y la óptica No se acaban nunca Claro Y además Pon en algún lado Que tengas Que no puedes descargar Tantos diarios O algo de eso No, por eso Tienes que Militados Son ilimitados Hasta que se acaben Los números naturales Vamos a ponerlos del tiempo Claro Esto que he cogido yo Son datos Y llamadas Pero no Las llamadas No voy a hacer ninguna Aunque el booter Que tengo yo Se sucede Tiene como una tumba Y se pone un teléfono fijo Tengo que hacer la prueba A ver si se puede Llamar Déjame quedarme a ese Joder Que se me recabita Bien Me han dado algo Atraje esto Ven aquí Ven aquí ¿Qué tal? ¿El comandante Has ganado alguna? No me acuerdo He ganado varias Ya lo veo Ha subido De nivel Como la espuma Ah, por cierto Hablando de espuma Me he encontrado Una revista En el buzón No sé si tienes Lo que me he llegado A mí Pero eso es La semana pasada ¿No? No, no, no Otra Otra más Esta semana Yo no recibí nada Es una que viene Una estudio de televisores De 55 pulgadas No la otra Que venía de antivirus O de no sé qué No Otra A ver A ver ¡Ey, gente! ¡Rata podrida! Cabrón Quería matar No, no me hace falta nada Yo no me la esperaba A ver Te iba a decir A ver Que tengo yo La última Eh, discos duros A punto en Windows Es No, no Esa es la que tenemos Digamos los dos Pero es la siguiente Esa Pues entonces Yo no la he recibido Yo me he sospechado Que no No, pero es que Pero es que Pero es que Pero es que Es muy pronto, ¿no? No le he Pues eso lo voy a pensar yo Que no ha pasado Los días de rigor Creo que no Creo que no Lo que pasa Es que como siempre Van con retraso A lo mejor Joder Pero Pero sería Para este viernes Yo creo que Tenía que ser Para este viernes Que viene Ya, ya Pero como Lleva un retraso No sé Es que te repito Antonio Que aunque sea Viernes Nosotros la podríamos Tener el jueves O el propio viernes O la revista Está ya impresada De antes Ya, pero Entonces que Aunque la pongan El viernes En el kiosco Ya está impresa El viernes El jueves Y cuando sea Entonces nosotros Podemos tener Perfectamente O el propio viernes O ya, tío Incluso antes No te digo 15 días antes Porque no está Editado A impresa Pero Pero sí que me ha dado Dio la sensación Como que Aparte Que sea semanal O como sea No quiere decir Que no tengan Preparada Ya la de agosto Ya, ya Hombre Eso va con bastante Tiempo de antelación Sí Porque A lo mejor en agosto No te puede salir Una noticia Que todavía no salió Pero eso es un reportaje De estos discos De los total Pueden tener preparadas Hasta septiembre Siempre y cuando Digamos La guitarra ¿La has cogido alguna vez? ¿La guitarra? Sí Hice no sé qué De la improvisación Pero no sé para qué es la guitarra La guitarra Me han dado algo Pues espera Debe decir cómo funciona Sal fuera de aquí No sé Me han dado algo Solo por cogerla Sí, pero ven para acá Ven aquí fuera Ya cojo Sí Cógela Y tira aquí Y úsala Aquí fuera Aquí fuera Dale Hostia, pero esto qué es Antonio, que me salga del mapa Que me salga del mapa Antonio Necesito ayuda Eh, claro He venido a A Francia Bueno, voy a partir Voy a partir ¿Dónde estás? No te voy a usar el alfón, eh Pues así como Bueno, me he echado El coche del otro Coge Coge Monta aquí Ya estoy en el tuyo Mira si le Si le das Vea que Les hemos hecho volcar Buah Joder, Antonio Para quieto Aumenta, Antonio Pero hacia atrás Hacia Ya voy, ya voy Ya voy Ya voy Salido Solo 10, eh Se han ido un poco calientes Pero 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 Poco Y no doy A nadie Que hasta aprovechan De que se Ah, mira Hace aquí también La improvisación Aquí 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 Pero Va a pasar lo mismo No, esto es peor todavía Volven a ayudarme No, está parada Está parada Está parada Eh, 8 o 5, Antonio Llevas 3 muertos Dices que estás entrenado Menos mal Bueno, Antonio Recarga ¿Qué día es el día Que he venido Que estabas trabajando? El jueves Creo Pues ese es el último día Que encendí la Playstation Claro Y tienes la puntería entera No, no Si la puntería La tengo que tener Ya te digo El último Es que se viene Estrenar Aquí se ha caído Un coche Y viene a por él A por el escudo La que no sé Que la encendió Hoy mismo Pero la que Sin internet No, no No sé El otro día Ha ido a ver Un blu-ray Y ni el blu-ray Pude ver Por aquí hay gente Antonio Sí, pues Espera que yo Me estoy mojando Así que está dispuesto Bueno, ya a mí me está Acribillando Bueno, este lo dejo Para que me soles tú Porque a mí me he dejado Caldao Esta rata Y viene otra rata Por ahí Aquí De Star Wars Bueno, me mató a Antonio Es que estaba muy onido Mira a ver si le das tú Porque a mí me da la risa Me encuello con la tormenta Quedamos seis Vamos, quedáis Porque yo ya estoy mucho Aguanta, Antonio Así puedes entrar Sí, porque es difícil Es que no te vete a ti Me conformo Yo no Sí Me voy a quedar cerca Pero 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 que no Entro Porque claro A cuatro patas Nada, muerto Olvidate de mí Quedáis cuatro No voy a estar por la tarjeta No estás muy lejos Te hace mucho daño Esto ya Quemo mucho ahora Cuatro Tres La viuda Métete Por zumo Tres Tres Ois todas viudas Cuidado Deja las viudas Tengo Tengo yo escudo No sé de qué escudo llevo Estoy oyendo disparar A las otras dos viudas Me vas a quedar viuda Contra viuda Pero no la dejes perder El escudo Antonio Por mirar Nitro Nitro limitado Vale Pues a los que corres Como con un galgo Sí Por ahí Mira si encuentras algo Para la salud Que no Que te vean Estoy oyendo Que están disparándose Las viudas Sí O sea Tú dejas de matar En entregas Y luego Que se les caiga internet Sería bueno Que te supieras Más o menos Donde andas Por ahí Por ahí andas Se quedan lesionadas Se quedan lesionadas Por ahí he visto balas salir Sí, sí, sí Por ahí En árbol ese Sí, sí Por ahí Estáis solas las viudas Venga A carapellejo Antonio Escopetazo Como te da la gana Ahí le tienes Escopetazo Sin pensar Otro Y otro Sin saltar Antonio Sin saltar No Recarguéis De espalda Ahí Toma Beso Con el confundir Y el coaching Te ha venido bien Antonio ¿Ves? Cuando haces el coaching Y sigues A recatarlo Pues Por victoria Antonio Ay, señor Ay, señor Y además Te habrán dado A mí me han dado Hasta una De la victoria A mí no Porque Bueno Te iba mejor también Porque era de Tendrías ya que ganar Las partidas Y con 12 muertos Con 10 Pero no Pues no tenía La gente Voy a mover Otra sala Y voy a ir a por agua Que tengo Un poco de sudada Hostia Que me dice Estrella Es ahora mismo